El Ayuntamiento de Iruna ha acordado un convenio con Vidaso Activa para, en colaboración con el Gobierno vasco y en el marco del programa Austolan, llevar a cabo un programa de inserción laboral. De formación dirigida a la adquisición de un perfil profesional y de aplicación práctica mediante la contratación de diferentes personas que tienen dificultades en este momento para ser contratadas. El proyecto aprobado buscará ofrecer una formación dirigida a la adquisición de un perfil profesional que inmediatamente será puesta en práctica mediante su contratación para actividades relacionadas con la cultura, el mantenimiento urbano o la limpieza. En este curso se formarán auxiliares de archivo y biblioteca cuya función será crear, buscar, organizar y ordenar documentación mediante las nuevas tecnologías de la información. Los auxiliares de limpieza viaria realizarán tareas de limpieza especiales en la vía pública, recogida de residuos, control de vertidos o análisis y clasificación de basuras. Por último, el curso sobre mantenimiento irá dirigido principalmente a la realización de trabajos de pintura y reparaciones en mobiliario urbano, mantenimiento de instalaciones y espacios lúdicos, culturales y deportivos. En cada una de estas actividades se formarán a ocho personas, un total de 24. En cada una de estas actividades se formarán a ocho personas, un total de 24.